... Recortes moderados a media sesión en las bolsas europeas en una jornada que es festiva en media Europa y en una sesión con menos volumen negociado y también con menos referencias. Nuestro IBEX 35 está cotizando en niveles de 9.800 puntos y vamos a ver cómo termina una semana en la que ha estado oscilando entre la posibilidad de caer hacia los 9.400 y el interés por subir hacia los 10.000 puntos. El experto de TraderWatch César Nuez dice que si tiene que apostar apuesta por caídas en el IBEX hacia los 9.400 puntos a corto plazo. Señala que en estos niveles es improbable que veamos la vuelta de las compras que lo más normal es que el IBEX pierda el soporte de los 9.600, se vaya hacia los 9.400 y no descarta incluso los 9.200 que son precios en donde se encuentra el 50% de corrección del impulso alcista de comienzos del mes de septiembre. Y es que el IBEX 35 ha subido mucho en los últimos dos meses, un 20% y ha subido bastante en el mes de octubre, un 7%. Por lo tanto una corrección hasta los 9.400 es lo mínimo que cabe esperar. En cuanto a las referencias de la jornada, pocos datos macro. En cuanto a los futuros americanos, moderadas subidas ahora mismo. Gracias. 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 Gracias.